A ver, estamos hablando todos los días de que cae el consumo estrepitosamente, es una caída histórica, récord, del consumo per cápita de carne. Está por el piso, hundido, y resulta que los precios siguen subiendo. ¿En qué quedamos? ¿Qué está pasando, Fede? No hay demanda, pero sube el precio. Claro, o sea, no se consume, pero los cortes, sobre todo los cortes populares, además los más comercializados, siguen subiendo, no paran. Sí, se habla que la carne hace tiempo está con un valor atrasado con respecto a otros productos, pero es cierto que todo impacta el bolsillo. Se habla de que de acá en más, de julio a diciembre por lo menos, suba un poquito más que la inflación. Por ejemplo, la inflación 4%, bueno, va a subir 4,5, 5%. Eso va a afectar principalmente los cortes populares, como bien decís. No, 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 pero es impresionante. Y acá no hay factores, digo, porque yo puedo entender, frutas y verduras, bueno, tienen factores estacionales, ponele, maru, temas climáticos, viste. La helada, la ola de frío. Exacto. Pero acá no pasó nada. Acá no pasó nada. Sí están, como decía Fede, retrasados los precios, porque hace rato que no aumenta la carne, pero había aumentado ya suficiente. Lo que pasa es que lo comparás con un kilo de, no sé, de alguna verdura y están ahí casi peleando mano a mano. A la cabeza a cabeza. ¿Cuánto está ya el kilo de asado, más o menos? Y está aproximadamente 7.000 pesos. Con alguna promoción que vos puedas conseguir, 6.500. Bueno, promedio, digamos, 7.000 pesos aquí en el AMBA, depende también del barrio. Claro está. Pero puede llegar a aumentar y mucho, como decíamos, de acá a diciembre, ¿sí? Porque están diciendo, desde la Cámara de Industria de la Carne, están diciendo, bueno, algunos precios están a valor real y otros no. Ustedes el otro día se me reían, pero es el momento de estoquearse con carne pensando en las fiestas de fin de año. Yo pienso en el Vitteltoné. Con lo que te cobran el pelleto en diciembre, lo vas y lo compras ahora. Puedes ir frizando ya. Lo frizás, si duras 6 meses. Y se te corta la luz. ¿Dónde te metes el pelleto? Tenés razón, no había pensado en los cortes de luz. Viste, tal cual, tal cual. No, no, hablando en serio, realmente es impresionante. La gente consume cada vez menos, y esto es lo raro, menos consumo, pero los precios siguen subiendo. ¿Cuántos subieron más o menos, Fede? ¿4 o 5% o más? Aproximadamente 5%, 5,5%. 5,5%. Es increíble, increíble. Chau asado. Ya le dijimos chau a las facturas. ¿Cuántas cosas, chau? Salía a comer afuera. Ya prácticamente es imposible. Imposible. Imposible.